hola amigos voy a hacer un nuevo vídeo voy a responder un comentario que me hicieron hace unos días sobre un vídeo antiguo que yo tengo donde yo hablaba acerca de pablo fonti roig que creo que realmente se llama pablo pérez fischer de partida no me gusta la gente que utiliza pseudónimo porque es como que estoy escondiendo tu identidad mi nombre es paulio panovies y lo digo para cualquier persona no necesito crearme un alter ego ni un acá ni un pseudónimo ni nada por el estilo o sea ya eso partamos mal segundo que vive fuera de chile ya y para estar hablando de tanto de chile ser tan nacionalista de chile bueno lo lógico es que irá en chile no digo por el tipo de discurso que tiene pero a ver yo no lo conozco lo que sí he visto son vídeos antiguos de él yo hace mucho tiempo así yo creo que más de un año que no veo su canal porque no me interesa porque habla pura estupidez en general se dice derecha se dice patriota y siempre está en contra la derecha lo ataca entonces me parece como contradictorio me parece como además irrelevante no tiene información buena no no opiniones buenas tampoco así que subando y restando no le veo ninguna gracia pero la crítica que yo hacía sobre todo en esa en ese vídeo que desde hace más de un año de por qué no me gustaba pablo fuente y roy es básicamente porque se dedica a pedir plata pedir plata pedir plata hermanos si tú haces bien tu trabajo si lo haces decentemente la gente te va a donar sola o youtube mismo te va a pagar por los vídeos entonces no es necesario esa forma tan mendicante andar mendicando a mí me parece feo yo últimamente le he dicho a la gente que se suscriba a este canal porque estoy cerca los mil y mil para youtube es importante porque es un mil suscriptores significa que ya te pueden empezar a pagar no significa que te van a pagar pero puedes recién empezar a postular a que te paguen y eso para uno es interesante para uno es bonito más allá de yo no voy a ganar mucha plata esto claramente porque igual me ve relativamente poca gente pero algo como digamos reconfortante más que paleo es una cosa que uno dice va por lo menos se valora de alguna manera lo que uno está haciendo pero eso es una cosa y otra cosa es pedir plata y pedir plata a gente sobre todo a muchos abuelitos que le donaban gente de la tercera edad gente que vivió la up por ejemplo que se asustó mucho por el estallido social y por lo mismo esa gente muchos de los cuales están jubilados retirados que tienen poca plata sin embargo este tipo le insistía déjenme déjenme deposítenme incluso se enojaba retaba a la gente lo en vivo que hacía cuando no le daban más plata ridículo pues bueno sea ridículo si tenía algún problema económico dedícate a trabajar en la vida real pues bueno si veis que youtube no te está dando bueno ten otra pega que se yo si tampoco te va a quitar mucho tiempo hacer vídeos de youtube y además no sé si subirá ni todos los días pero que tanto tiempo te va a quitar una hora al día como mucho como mucho muchísimo yo subo un montón de shorts un montón de vídeos todos los días y difícilmente me demore más de una hora en todo incluso menos yo creo en el caso de él tampoco es que sus vídeos tuvieran mucha edición así que tampoco creo que mucho más que eso así que eso esa es mi opinión de pablo font y roy esos son los argumentos que tengo tampoco es que lo odien y nada pero si es una persona que se dedicó a insultar a johannis kaiser después a jugar en la ewd a todas las figuras como de derecha que iban saliendo este tipo se dedicaba a atacarlo vito de nada ni los conoce yo creo que un huevo que vive en paraguay ni debe conocer debe venir una vez al año de chile si es que si es que así que bueno eso era muchas gracias gracias